El gobierno bolivariano a través de Conatel te invita a disfrutar con tu familia de esta producción financiada por el Fondo de Responsabilidad Social. Hoy nos vinimos a Choroní a conocer a Luis Argenis Pacheco, trabajador de la Hacienda La Sabaneta, quien nos hablará sobre el secado de la semilla del cacao y la importancia de este proceso dentro de la producción del cacao. Acompáñame a conocerlo. Luis Argenis Pacheco, explícame qué es lo que se hace en este patio de secado. Obviamente se seca el cacao, pero ¿qué se busca con esto? El patio de secado tiene que tener tres tonalidades. Tiene que tener un patio rústico, un patio semirústico y un patio liso dentro del mismo patio. ¿Qué buscamos con esto? Cuando sacamos el cacao del cajón de fermentación, él viene con exceso de baba, algunos excesos de baba, algunas impurezas y lo soltamos ese primer día en el patio rústico. Que el patio rústico, cuando tú los estás levantando, recogiéndolo, él recoge la basura y el exceso de baba que le pueda quedar el grano, él se va quedando en ese patio rústico. Luego el siguiente día se saca al otro patio semirústico para terminar de recoger las impurezas y ahí va quedándose por un lapso de cuatro o cinco días, dependiendo cómo esté el sol. El primer día que él sale del cuarto de babadero, le damos dos horas de sol. ¿Qué buscamos con las dos primeras horas de sol? El cacao tiene los poros abiertos cuando sale del cajón de fermentación. ¿Qué es lo que queremos? Que la almendra vaya cerrando los poros paulatinamente y que pueda salir la humedad paulatinamente dentro del grano. Si nosotros dejamos el cacao tendido todo el día en el patio que lleve sol, lo que va a ocurrir es que él va a cerrar los poros por encima y los poros por debajo que están pegados en el piso que está frío, van a quedar abiertos y él va a botar la manteca por la parte de abajo y va a botar el exceso de humedad de golpe. Y no queremos que bote el exceso de humedad de golpe porque la almendra se queda vana por dentro. Entonces a raíz que le empieza a dar sol, la almendra se achata y el cacao pierde peso. Entonces con este nuevo sistema hemos logrado recuperar de un 35 a un 40% del peso que perdemos en el cajón de fermentación. Lo recuperamos aquí en el patio con este nuevo sistema. El segundo día lleva cuatro horas de sol dándole vuelta igualmente cada media hora y entonces el tercer día lleva seis horas de sol y se le da vuelta igualmente cada media hora. Ya a partir del cuarto día en adelante se deja, se le da la vuelta cada una hora y se deja ocho horas. Una persona, el patiero que llamamos en este caso, que es el encargado del patio, está cada una hora o cada media hora levantando el cacao y boteándolo. Ya después de los seis días, siete días, cuando nosotros lo agarramos, que sentimos que ya no está pegostoso en las manos, es que pasa por las máquinas, por las mesas de zaranda. La zaranda se utiliza para limpiar los restos que le pueda quedar de basura y sacar el gano totalmente deprimido. Se zarandea, pues. Se zarandea. Y entonces luego de que pasa el zarandeo, pasa para el patio de requinte, que es este patio que te estaba explicando, que es este patio liso que está aquí. El patio liso. Lo que buscamos en el patio liso es que el cacao, una vez que está seco, no podemos tenderlo en el patio rústico, porque cuando tú lo estás recogiendo, levantándole, para que la cocción sea uniformemente, el sol sea uniformemente, la almendra se va a pelar. ¿Ves? Y no podemos ensacar la almendra pelada, porque si la ensacamos pelada, la misma grasa que él tiene va a crear hongo. Y entonces vas a tener un cacao contaminado dentro del saco. ¿Ves? Y entonces eso te va a acarrear el problema y que vas a contaminar todo lo que tiene dentro del saco. Todo el saco de hongo. Cuando tú haces esto, el grano está dando vueltas. Sí. Entonces apilas en un sitio y se va dando la vuelta hasta que puedas recoger la pila completa y dejes descansar para que el piso vuelva a calentar de nuevo. Llegamos al momento de la cocina en este programa del día de hoy. Estábamos ahora hace un rato conversando con el señor Argenis Pacheco, quien nos explicaba acerca del secado de la semilla de cacao, la importancia del secado de la semilla de cacao, el proceso, el tiempo de duración y el pasarlo de patio a patio y todo esto para obtener ese grano seco de calidad que se conoce como el mejor cacao del mundo, el venezolano. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Yo estoy quitando o descascarillando el grano del cacao porque la receta del día de hoy voy a usar ese grano para hacer una crusta con coco y granos de cacao triturado a un pescado que voy a poner a asar, un bonito que voy a poner a asar en el sartén. Solamente lo voy a sellar por un lado, lo voy a sellar solo por la cara donde está el coco y el cacao, pero el otro lado va a quedar crudo. Y le voy a poner una mantequilla, no, una mantequilla no, vamos a darle el nombre que es, una manteca de cacao al ajillo. Se la voy a poner por encima, por el lado que está crudo. Y ese va a ser el plato del día de hoy, va a estar acompañado por supuesto con algo y voy a usar el día de hoy esta fruta que es el ñame de palo, que es como una papa gigante que crece en un árbol altísimo que se usa para darle sombra a los cacao, a las plantas del cacao y lo voy a cocinar picado en trocitos como una papa para acompañar este plato del día de hoy. Bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, ya tengo allá mi olla calentando para el agua que voy a usar con esta fruta. Esta fruta tiene la particularidad de que cuando está madura es como una guanábana, es dulce, se usa para hacer cremas, atoles, jugos, como la guanábana. Sabe parecidos, es dulce, pero cuando está cruda es dura y sirve como una papa. Yo voy a terminar de pelar esto y lo voy a convertir en cubitos chiquiticos, ¿verdad? Cubitos chiquiticos que voy a poner a cocinar en agua con sal. Voy a poner en la olla a la vuelta porque vamos a una pausa y ya volvemos. Quédate con el Kimi del Chef. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de vuelta con la Alquimia del Chef haciendo acá cocina en Cepe. Es una hermosa playa del estado de Aragua cerca de Choroní. Uno se monta en una lancha en Choroní y llega hasta acá y de verdad que disfruta este paisaje hermoso. Lancha, una bahía, una bahía bella, una bahía bella, una aguita azulita, de verdad que vale la pena. Una arenita además suavecita, esa es donde puedes caminar y los pies se masajean. Tremendo lugar para venir a pasarla bien. Bien, yo voy a continuar. Lo primero que voy a hacer es triturar estas semillas de cacao para mezclarlas con el coco. Estas son semillas secas, no están tostadas ni nada por el estilo. Aquí, mientras que nosotros estamos haciendo este programa, por supuesto que hay una cantidad de gente corriendo atrás, brincando, niños, gritando, gente haciendo vida común y corriente, música por ahí atrás, gente haciendo la vida normal y corriente. Y nosotros en medio de todo esto, haciendo un programa de cocina para que tú puedas disfrutar de una cocina diferente. Bien, vamos a triturarlo. Y acá tengo yo pulpa de coco, se lo voy a incorporar en el mortero. Ajá. Brincaron un poco esa semilla. A ver, se lo voy a ir incorporando e ir machacando el coco tierno acá. ¿Qué es lo que quiero? Hacer como una pasta de coco y cacao. Vamos a recoger este desastre, por Dios. Así no se cocina, diría mi mamá. Vamos a ir incorporando esto con la pasta, con el grano del cacao, y vamos a hacer una pasta de coco. Ahora sí va agarrando. Pasta de coco y cacao. Y cacao en grano. De verdad que yo debo confesar que antes de haber estado acá en Choroní, haciendo esta temporada, no tenía mucho contacto con el cacao, con el cacao en su forma menos procesada, pues, como eran los granos secos, lavaba el cacao. Y he descubierto que hay un potencial increíble, que para nosotros todos, cacao es chocolate, nada más, es lo que pasa por nuestra mente. Y realmente hay tanto que hacer con el cacao en Venezuela, tanto que explotar, tanto que sacar, que nosotros podríamos no solamente ser una potencia en exportación del mejor cacao del mundo, sino que podríamos ser potencia en el uso interno en Venezuela del cacao, como un atractivo turístico, productos a base de cacao para atraer al público. Que imagínense ustedes que venga gente de otros países para acá a visitar estas hermosas playas y se vaya diciendo, en Venezuela usan el cacao de esta y de esta y de esta de otra manera, además de preparar bombones, pues. Por supuesto, el chocolate es una cosa increíble, pero hay mucho que hacer con el cacao acá. Mucho que dar tiene el cacao y tenemos que explotarlo. Porque Venezuela tiene mucho que dar. Pero ¿quiénes somos los que hacemos que Venezuela dé? Las personas que vivimos dentro de Venezuela. Entonces, si tú quieres que tu país en algún momento sea reconocido como otros países en el mundo, tenemos que empezar a procesar el producto que tenemos adentro. Tenemos que sacarlo de adentro, de adentro de nosotros mismos y mostrarlo, haciendo, transformando nuestros productos, materia prima, en algo un poco más interesante para que pueda producir, de repente, divisas, de repente, atraer turismo y, por supuesto, generar un crecimiento espiritual dentro de nosotros mismos. Porque cuando se desarrolla uno haciendo, inventando, hay algo más que se mueve dentro de uno y se desarrolla uno espiritualmente. Ves la vida de otra manera. Ya no te comes el cuento de cualquiera. Ya eres tú el que inventas tu propio cuento. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en Venezuela. Inventar nuestro propio cuento. Bien. Esto ya está agarrando la textura que yo deseo para ponérsela al pescado. Ya yo tengo aquí la pasta que quiero tener para el pescado. Vamos a reservarla acá. Yo tengo un sartén calentando donde voy a sellar ese pescado. Recuerden que lo quiero crudo, nada más sellado por el lado donde está la crusta y crudo allí. Y tengo el sartén donde voy a hacer la manteca. Entonces, yo voy a preparar la manteca de cacao al ajo que va a saltear eso. Vamos a ver. Voy a dejar el fuego acá. Eso es. Le ponemos simplemente unos ajitos. Cada vez que he usado la manteca de cacao acá para hacer un programa en esta temporada, para saltear, para freír, para dorar, para algo. Cada vez que lo pongo digo lo mismo. Qué aroma tan increíble el de la manteca de cacao. Qué aroma tan increíble. Ajo. Mezclado con el ajo, increíble también. Sal. Y como ya doraron los ajos, retiramos de ahí. Pero, como es una mantequillita de ajo, al final, ya cuando está fuera del fuego, le voy a tirar un poquito de cilantro fresco. Ah, rico, riquísimo. Y lo voy a dejar allí. Bien. Ya yo tengo mi ajillo por acá. Lo dejo frío para que la manteca agarre todo ese sabor del ajo. Tengo el sartén por aquí, donde voy a saltear el ñame de palo que está ya sancochado. Pero eso lo voy a hacer a la vuelta porque vamos a una pausa y ya volvemos. Así que quédate con la quimia del chef. ¡Gracias! Bien, ya estamos de vuelta con la alquimia del chef, aquí en Cepe, Estado Aragua, haciendo este delicioso pescado con crusta de coco y semillas de cacao. Bueno, yo tengo ya el ñame de palo sancochado y lo voy a poner en este sartén para que vaya dorando, mientras que pongo el pescado a cocinar. Me encanta el sonido. Y también es rico, si ustedes vieran, lo que pasa es que de aquí para abajo no se ve, de aquí para abajo no se ve. Si ustedes vieran, yo estoy descalzo cocinando en la arena, eso sí es rico. Muy rico. Le voy a poner sal de onoto a este ñame palo. Él va a agarrar sabor y obviamente va a agarrar color con esta sal de onoto. Y le voy a poner un poquito de pimienta para darle ese toquecito picante. Mientras tanto, yo tengo ese sartén aquí calentando al lado, donde voy a sellar el pescado que vamos a usar. Vamos a dejarlo allí. Yo tengo este pescado que es un lomo de bonito, que voy a quitarle la piel para poder terminarlo de cocinar. Vamos a ver. Esto ahí tiene todavía... Vamos a darle forma a esto. Voy a quitar esta colita. Yo voy a quitar esta punta. Obviamente esto se puede utilizar para hacer cualquier cosa, una cremita, un tartar, algo así. No le voy a poner sal porque si hay una característica que tiene este tipo de pescado, que es familia del atún, es que la sal, el pescado es de carne muy sabrosa. Entonces no le hace falta la sal. La sal le sobra, por decirlo así. Si quieres, le puedes poner, pero bueno, no es necesario. Bien, miren. Miren cómo le hago esta crustica aquí. ¿Verdad? Voy a poner un poquito de aceite acá. Y lo que les dije, lo voy a poner a sellar por este lado. Vamos a ver si está bien caliente. Vamos a ver. Y lo vamos a dejar ahí hasta que se selle. Ya esto tiene la crusta tostada como lo quería. Y para ver, ahora voy a agarrar de la mantequilla con ajo. O de la manteca de cacao con ajo. Le pongo por acá, por este lado, que está crudito. ¿Verdad? Lo volteo. ¡Wow! ¡Qué bonito se ve esto! Lo volteo para darle una selladita. Tengo acá esto. Pongo el llame de palo ahí. Y listo, porque dije que quería el atún crudo, el bonito crudo. Ponemos acá arriba. Y le ponemos el resto del ajillo de manteca de cacao y cilantro por encima. Y tenemos este plato listo. Un plato súper sencillo, con ingredientes de la zona, con sabores bien distintos y algo que es fácil de hacer, súper fácil de hacer. Ustedes vieron cómo se hizo este plato tan sencillo. Este plato podría estar en un menú, podría estar en un menú de un restaurante de aquí. Así que ya sabes, usa los ingredientes de tu zona. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y sabes qué más tienes que hacer en este momento? Tomar lápiz y papel y tomar nota de la receta, porque vamos al paso a paso. Toma nota de la receta, paso a paso. Paso a paso de la receta del día de hoy. Para el acompañante, pique el llame de palo en cubos pequeños y cocínelos en agua. Cuando estén zancochados, saltea en un sartén con manteca de cacao. Agregue sal de onoto, pimienta, deje dorar y reserve. Para la mantequilla, en un sartén, agregue manteca de cacao, pique finamente unos dientes de ajo y agréguelos. Agregue sal. Cuando doren los ajos, retire del fuego, agregue cilantro picado y reserve. Para el pescado, triture las semillas de cacao. Incorpora la pulpa de coco y siga triturando hasta obtener una pasta. Coloque la pasta sobre el pescado hasta crear una capa y séllelo en un sartén con aceite caliente por el lado de la cruz. Vierta la mantequilla por el lado descubierto del pescado y voltee. Sirva el pescado sobre el llame de palo y vierta el resto de la mantequilla. Buen provecho. Y hemos llegado al final de este capítulo del día de hoy. Yo te digo gracias por seguir en Alquimia del Chef. Gracias por seguir el trabajo que hago o que hacemos todo este equipo de producción acá. Gracias por cuidar a tu país y quererlo. Y gracias por acordarte que yo soy Rómulo Hidalgo. Nos vemos en la próxima edición de Alquimia del Chef. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Disfrutaste de una producción financiada por el Fondo de Responsabilidad Social.